Música Estamos todos aquí reunidos estupendamente y ya sabéis que esta es la segunda edición de Dona Sensa Escritad la primera la celebramos en diciembre de 2017 con una influencia de público similar para que vamos a enseñar un poquito, quizás tres o cuatro más a las siete y media vendrá más gente la cuestión es que tampoco voy a explicar más porque ya sabéis todos que Dona Sensa Escritad nace de la necesidad que tiene ACEC de participar también en el movimiento de resurgimiento y de rescate de la literatura escrita por mujeres y el año pasado pues lo dedicamos estaba María Senta también pues a las ellas que trató las poetas renacentistas la literatura pues de los siglos de XV y XVII y llegó hasta el XX también con todas las necesidades de las escritoras de esa época tuvimos también una compositora que es Ana Bofill que explicó también pues todo lo relativo a la creación en una España que era franquista que estaba llena de prejuicios en fin fue un poco testimonial y este año habíamos pensado con vosotras las cuatro escritoras actuales pues hablar de vuestra experiencia como escritoras y de si habéis percibido también la influencia del feminismo que ha aflorado últimamente en estos 50 últimos años el feminismo que antes era una cosa episodica porque si había una pensadora una pues una escritora que a lo mejor en el siglo XV como era Cristín de la Pisana y otras pues sacaban un libro y hacían valer la necesidad de tener esa igualdad pero no tenía continuidad y en estos últimos 50 años el feminismo que es como una ola que va fertilizando y está cambiando los códigos culturales y sociales y probablemente en las mujeres que escriben lo que escribimos hoy en día esa influencia también se manifiesta a lo mejor sin ser demasiado conscientes pero lógicamente se refleja también en nuestra literatura no lo sé ya lo diréis vosotras y bueno con eso primero bueno daros las gracias a los que habéis tenido pues eso la iniciativa de los hombres sin tacones y bueno la gracia ha dejado esta maravillosa sala con estos señores espléndidos y bueno los que estéis aquí hoy recordad que mañana sigue y tenemos una obra de teatro fantástica hay que venir el jueves y yo creo que así podemos empezar Valerita no hace falta que la presente porque yo creo que la conoce todo el mundo sexóloga escritora y después de haberte leído tiene un blog buenísimo tú y el sexo y oye me ha dado la sensación primero inteligencia una inteligencia dirigida al no sometimiento de valores convencionales o sea tú tiras para adelante y tienes un criterio personal bueno y eso es de mucho agradecer o sea que sigues alimentando el agua del feminismo que va que va pues eso contaminando y contagiando toda la sociedad o sea que gracias no gracias a ti a pesar de que evidentemente se me ha tachado de mala feminista como si hubiera buenas y malas feministas ¿no? porque ahora pues esta tercera ola porque así se llama de hecho esta tercera ola del feminismo pues pues realmente ha cambiado totalmente ya no es lo que era la primera y la segunda ola sino que ahora ya no se habla de la mujer sino que se habla de las mujeres entonces bueno como una especie de efectivamente lo que estoy notando en esta tercera ola es un resurgir de la sexualidad en positivo de la mujer que es evidentemente muy interesante sobre todo para mí porque de hecho a través del diario de una ninfómana es lo que yo cuando publiqué mi primer libro a pesar de que era un libro todavía de una persona que no se había probado en la escritura lo que yo pretendía era reivindicar el ser una mujer deseante no deseable pero no solamente deseante que se tocara que se masturbara vamos a hablar tranquilamente porque estamos entre amigos y amigas bueno más entre amigas que amigos pero no solamente que se masturbara sino que pudiera contar que se masturbara es decir hacerlo explícito y es verdad que de alguna manera bueno yo he cogido la palabra pero tú me cortas no no perfecto no estamos hablando muy rápido no si quieres entonces estoy feliz pero que cuando sale el diario de una ninfómana evidentemente es curioso porque el Diego es curioso porque como estamos conectadas en el fondo porque ya seis meses antes Catherine Mee había publicado La vida sexual de Catherine M Melissa P en Italia bueno en Francia Melissa P en Italia había escrito su diario y no podía aparecer porque uno era mayor de edad y yo estaba entre las dos dando la cara explicando una serie de cosas desde la prostitución hasta pues mi propia sexualidad que pudiera molestar o no porque realmente eso era lo de menos lo que más me interesaba era poder hacerlo explícito no decir yo tengo una sexualidad que he vivido sin ningún tipo de problema sino la hago explícita por el de un libro y yo creo que la gente lo entendió porque hubo por parte de ciertos medios de comunicación bueno por todos sí una especie de afán de hacer de este libro pues el libro de la friki de turno cosa que no ha sucedido porque lo que quería le indicar era esto la mujer de ese ámbito y curiosamente he salido en los medios y sigo aquí luego aparecieron toda una ola de chicas que en el fondo que querían supuestamente luchar contra el estigma de la mujer pero no luchaba contra el estigma cuando tú luchas contra el estigma tú das la cara tú no te pones de espaldas ni expondes tu cara yo sabía perfectamente de lo que me estaba jugando de hecho me la jugué mi vida social mi familia todo ¿por qué? porque yo antes que feminista soy libre es lo que se percibe en tus textos sí y eso yo creo que no sé si todo el mundo lo entiende como algo positivo pero es que solo desde la libertad se puede ser feminista yo no creo que se tenga que ser feminista desde el sometimiento diciendo de alguna manera es que tenemos que luchar en contra de este sistema neoliberal patriarcal yo creo que primero tienes que ser libre y luego luchar por el feminismo por eso siempre me he definido como una libertad y feminista y no al revés ¿sabes? en fin tú cortando el diálogo bueno si quieres pues damos un momento a Isabel y empezamos el diálogo yo creo que bueno mi rollo va de otra cosa no pasa nada es igual pero seguro que encontraremos un punto en punto de confuencia seguro no pasa nada y sabe y sabe y sabe y sabe y sabe y sabe escritora profesora de la escuela de la tn y sobre todo una activista es una activista a través de tu palabra de tu palabra es fritarle todos aquellos derechos de mayor que es el feminismo y de minorías también y eso lo haces patente en su blog que es una copia de la pluma que hay otros sí y yo te decía que eres una activista porque me ha llevado mucho la atención el día 28 de abril de tu blog que pones una cita a propósito del curso que estás dando en la escuela de escritura de Nathalie Barney y dices las que tienen el coraje de rebelar vuelvo a decir lo dice ella las que tienen el coraje de rebelarse a cualquier edad son las que hacen posible la vida son las rebeldes quienes amplían la frontera de los derechos y quienes estrechan los confines del mal y los reducen a la inexistencia y en eso confluís las dos es que realmente la rebeldía social es lo que da impronta al movimiento en este caso al movimiento feminista y la cualidad enorme que tiene el feminismo no sé cómo lo veis vosotras y tú en esa faceta que tiene esta de reivindicación de derechos de y eso es muy interesante claro el etc sabes que pasa que cada vez que te pones más sigla yo he propuesto que se llame colectivo abecedario y aquí 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 claro y esa esa rebeldía es sobre todo en el feminismo y en etcétera es transfronteriza porque no es un movimiento que se localiza en un territorio y esa es la gran cualidad y por eso yo creo que está utilizando eso la sociedad porque tú fíjate de tu primera ola segunda ola de la que hablabas ahora ahora los códigos feministas a ver quién se atreve a ponerlo en duda porque realmente estamos viviendo aquellos dos grandes derechos que salieron de la ilustración la libertad y la igualdad derechos fundamentales por el simple hecho de ser humano que eso es lo que reivindica el feminismo y otras minorías y bueno estamos en ello pero ya digo lo mío pues lo que tú quieras no sé yo me he preparado aquí lo voy a soltar no, 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 no seguro que superista que tengo fotos y todo y seguimos contigo también después bueno, vamos a hacer yo como me digáis pues sí porque a mí lo que me parece interesante es que tú puedas hablar y luego hablamos del etcétera exactamente porque yo creo que ha habido una especie de explosión ¿cómo va para poner? es que yo tengo y no sé cómo van estos ¿cómo se pone una en el escritorio? ponte aquí aquí lo tienes en el computador está en el escritorio ¿que su animación es? sí, sí, es un powerpoint ¿cómo lo tiene aquí? son risas de cinta perfecto bueno, pues aquí no, a ver yo me había preparado una pequeña chapa sobre el humor en la literatura de las mujeres ¿no? entonces ¿lo sueldo? voy, yo me voy directa bueno, pues bueno no he venido a hablar de mi libro pero en algún momento no, pero sí pero me parece fenomenal porque yo voy a hablar de mi último libro es un libro sobre las mujeres y el humor que es la primera vez que se hace un ensayo poco serio sobre mujeres y humor entonces el último apartado el último artículo está dedicado a las sonrisas de cinta y lo que voy a hacer es un pequeño así que bueno, muy preparado en castellano si voleu quiero hablar de catalán o de guas pues claro para irme bien antes de entrar digamos en el tema en sí habría que aclarar dos conceptos ¿no? uno que es el humor que entendemos por humor y otro porque hay tan pocas mujeres o porque encontramos tan pocas mujeres en el terreno del humor no es que no hayan sino que no están digamos publicitadas en los cursos que ha comentado Marga que hacemos en el Ateneo en un curso que es escribida con humor más tipo taller y otro sobre literatura de humor siempre la primera sesión siempre empiezo de la misma manera que es planteando a la gente del curso y que yo vengo de imaginamos que vengo de una cultura lejana y extraña mucho más lejana y extraña que la catalana claro y que en mi cultura digamos extraterrestre ¿no? no existe el concepto de humor ¿cómo me lo explicarías? entonces ahora no tenemos el tiempo para hacerlo aquí pero dadle unas cuantas vueltas pero siempre se crea más o menos el mismo esquema siempre hay alguien que dice bueno es algo para hacer reír y siempre hay alguien que rebate bueno no solo para hacer reír ¿no? sino que hay pues muchísimas muchísimas espera esto es ¿cómo va? vale sino que hay muchísimas muchísimos factores más ¿no? primero lo que habría que aclarar es que el humor es una capacidad única y exclusivamente humana este es el de la foto es mi perro y aquí aunque parezca muy intelectual mi perro es un gran humorista pero no es consciente claro es decir cuando hace alguna gracia y te ríes se te queda mirando como queriendo decir bueno dame el consentimiento ¿no? y le dices dura de 4 o 5 años es decir esconder cositas pequeñas ironías pero no no pasan de lo que es la construcción digamos esa esa capacidad humana ¿cómo la podríamos definir? bueno si miráis diccionarios veréis que entran muchísimos factores ¿no? pero quizá yo finalmente la definiría como una capacidad de ver interpretar reproducir y transmitir la realidad con unos parámetros determinados que es por supuesto ver la parte ingeniosa ver la parte absurda y darle la vuelta etcétera etcétera también intervienen toda una serie de factores en el hecho humorístico por ejemplo intervienen factores físicos el humor pues cuando tú te ríes o cuando estás de buen humor hay toda una explosión hormonal que además se transmite ¿no? la desampliación hormonal es más últimamente cada vez se aprecia más el trabajo de los payasos y payasas de hospital porque se ha comprobado que el poner humor en la enfermedad es incluso tan tan beneficioso como la medicina misma hay también factores psicológicos que entran en el tema del humor el mismo Freud claro si bueno con Freud ya la misa dijo que el humor era el mayor mecanismo de adaptación del ser humano hay también factores sociales es decir siempre cuando tienes interacción con el resto de la sociedad a través del sentido del humor vas a tener muchas más conexiones la cosa vaya siempre más o menos mejor ¿no? lo que sí hay que tener muy claro es que el humor es cultural y es referencial ¿qué quiere decir que es cultural? que cada cada cultura tiene un tipo de humor determinado y que muchas veces no coincide por ejemplo el humor japonés es difícil o sea a mí me resulta difícil una cultura que cuando hace vuelo trabaja más pues ya en sentido del humor no vamos a coincidir de entrada tengo muchísimas anécdotas en el libro se presentan algunas anécdotas del humor japonés si queréis luego si hay tiempo las veremos pero también entre culturas más cercanas ¿no? por ejemplo el humor catalán que hay un humor catalán existe en otras en otras zonas de estado plurioeconómico este que tenemos no funciona por ejemplo el humor de Polonia que es una sátira que lleva muchísimos años y que todavía pues es exitosa y que se mantendrá en calma la sátira política intentaron venderlo en Madrid y no funcionó porque el tipo de humor es muy diferente el humor morancos por ejemplo en Cataluña si me diréis no morancos viene a Cataluña y llenan teatros pero llenan teatros no de autóctonos no de autóctonos no de cultura catalana o sea sino que de gente que pues muy bien de inmigrantes de primera segunda o tercera generación que están establecidos aquí y por lo tanto son humores muy diferentes ¿qué quiere decir? que la misma broma no va a funcionar en un lugar que en otro justamente por este por este condicionamiento cultural y luego es referencial ¿qué quiere decir? que necesitamos unos referentes para entender el chiste o el gag o la bromita de turno o simplemente el enunciado de turno ¿no? por ejemplo siempre pongo el mismo ejemplo en un círculo de amistades que tenemos si alguien dice no me toques la cama miña todo el mundo se tira por el suelo de la risa y dices ¿por qué? si tú vienes de fuera bueno pues claro hay un referente de aquella vez que el padre estaba no sé qué vino la niña y el padre gritó sacando la mica caramilla entonces esta bromita claro pertenece solo al contexto si tú no tienes ese referente el chiste no te va a tener ninguna gracia así que el humor tiene este poder de generar colectivo pero también tiene el poder de aislar a los que no forman parte de determinada cultura es decir lo que tú acabas de decir en catalán a mí no me hace ninguna gracia porque soy francesa aunque venga no, no y aquí tampoco porque no estoy al referente de aquí tampoco porque no existe pero fíjate que poder tiene y tú lo sabes mejor que nadie que es capaz de generar colectivo pero también de aislar al que no es partícipe de este humor sí, bueno sobre todo cuando no tienes al referente pero si das al referente en principio yo creo que el humor es más de colectividad que de aislamiento en principio pero bueno si se podría dar el caso incluso con el humor japonés incluso sí bueno el humor japonés es muy duro pero genera colectivo incluso si tú bueno nos darás ejemplos porque me parece que es una cosa cultural hay una serie de referentes incluso mentales que se transmiten de generación a la generación que aquí te hace raza una determinada cosa y en francia no o al revés o al revés y todo el mundo habla del humor inglés como una cosa muy característica y que aquí te cuentan un chiste inglés y o estás muy metido en esa cultura una de las anécdotas de japoneses era cuando en una conferencia de un presidente norteamericano no tiene exactamente porque era Reagan pero es igual el traductor estaba traduciendo y de repente todos los japoneses pusieron a reír y lo que había dicho el traductor era y ahora el presidente ha hecho un chiste entonces partiendo la música porque como era un chiste y con su cultura claro hay cuestiones culturales de buena educación por ejemplo es de mala educación decir que no entonces esto te lleva muchos conflictos yo he tenido cuando era profe de español para extranjeros tenía unos japoneses o alumnas que les decías bueno mañana a las ocho te decían sí, sí no se presentaban yo lo siento yo no he podido bueno pues mañana a las ocho no se presentaban sí, sí te decían que sí porque en su cultura es de mala educación decir que no o sea te crean muchos problemas básicamente te crean yo recuerdo no, es que ahora que lo habíamos preguntado ayer no un periodista que decíamos que era un japonés un japonés un rapopóstico le preguntamos por el mejor cómico occidental el mejor cómico occidental a su parecer ¿cuál era el mejor cómico occidental? dijo social es que bueno yo me imagino que claro en comparación con una japonesa que es la antítesis de Sofía López pero claro es una mía cílica que el significado de lo que a lo que te está refiriendo tiene que estar es el elemento que compartes cuando tú dices lo de la cabambilla o sea que mucha gracia ah no, no, no porque tiene los japoneses esa cosa pero o sea no solamente es el referente sino también que tienes asumido unas pautas convencionales como puede ser lo del sí pero que es no o estos elementos también sintácticos de léxico que claro es como una especie de subterráneo de significado subterráneo que solo el que lo ha mamado el que lo ha hirido es capaz de comprenderlo y como decía Valería yo también creo que es excluyente el humor yo creo que sí claro es excluyente tú te vas a una comunidad en la que la gente se parte de risa y a ti no te hace gracia o simulas que te ríes o te quedas apartada totalmente o absolutamente acogido por el grupo también yo creo que el humor en ese sentido tiene este poder tan fuerte como también no tiene el sexo como el escritor es la distancia más corta entre dos personas yo siempre digo el humor y el sexo es la distancia más corta entre dos personas decir que realmente generas comunidad es el problema también de traducir frases hechas claro porque no toques la pera y como lo traduces en castellano claro no tiene ninguna gracia yo tengo una anécdota real de lo de las frases hechas en unas oposiciones que antes se hacían un profesor llegó al hotel y preguntó por un compañero dice no acaba de decir que si venía usted le dijera que tardaría una hora que le esperara dice no viene de aquí y el consejo y dijo ¿cómo que no viene de aquí? que ha dicho no viene de aquí si no viene de aquí la mujer se ofendió pero se ofendió dijo no que no viene aquí y a mí no no y a lo que hay que explicarle toda la victoria es decir que el humor también se provoca a través de este tipo de cuestiones léxicas que son condenables y que entonces entraña una confusión que como explicaba muy bien Freud precisamente ese elemento paradójico de confusión es lo que nos hace reír eso es lo que te provoca la risa es lo inesperado de pronto entiendes que tal cosa no es lo que está diciendo sino eso oculto que tú entiendes que nosotros a lo mejor no lo entienden pero yo creo que el humor y el sexo sí que está muy unido porque son dos elementos de la conducta humana de las relaciones humanas que quizá comparten los mismos elementos de risa de juego porque el sexo también es juego ¿no? y también yo creo que ahora mismo se está planteando seguro que Isabel que es muy especialista en esto es decir con el humor podemos hacer humor de todo es decir ahora mismo es la gran pregunta claro la gran pregunta de la misma manera que yo defiendo que el sexo es absolutamente no tiene límites siempre y cuando sea consensuado por las partes que estén jugando no tiene límites más